Despertamos con un gatito encima. Yo sé que a Felipe le pasa también, que tiene ahí una felina en casa, ¿cierto? Como muchos de nosotros, y en invierno es una cosa deliciosa que los felinos se nos acerquen y nos den su calor y su amorcito peludo. Bueno, vamos a estar hablando de una mujer de verdad increíble, una pionera, porfiada, activista social, sin duda. También la primera médico cirujana de Chile, pero no solamente de Chile, sino también de toda Latinoamérica. Hablamos de la doctora Eloisa Díaz, que este 25 de junio conmemora 156 años desde su nacimiento. Y para celebrarla y también para dar a conocer su tremendo aporte, es que Alameda Memoria, esta agrupación musical que se ha dedicado a mezclar, ¿cierto? El rescate histórico con la música, con trabajos como Cantata por Clotario Bres y Menéndez, Auge y Caída del Rey de la Patagonia. Ambos proyectos pasaron por acá y estuvimos conversando con su creador al respecto. Ahora se suma, entonces, Luisa Díaz, Ciencia Urgente, y estamos entonces al otro lado de nuestro Zoom con su compositor, Felipe Sandoval. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Antonella, ¿bien? ¿Y tú? Bien, muy buenos días. Y también le damos los buenos días a Javiera Cortés, cantante y una de las intérpretes que participa de este trabajo. Javiera, buenos días. Hola, hola, buenos días. Bueno, yo les contaba que Alameda Memoria ya lleva dos cantatas, dos proyectos previos, Cantata por Clotario Bres y Menéndez, Auge y Caída del Rey de la Patagonia. Pero esta vez se están yendo un poco más allá porque esta obra, Luisa Díaz, Ciencia Urgente, no es un concierto, aunque me imagino que también puede serlo, pero si no es un mediometraje, un mediometraje que se va a estrenar mañana a las 18 horas en el campus, doctora Luisa Díaz, ahí en Avenida Independencia 1027, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en su aula magna, mañana a las 18 horas, de manera gratuita. Y si usted no puede ir mañana a las 18 horas porque la vida es así y es viernes y bla, a partir del sábado va a estar disponible en la página web de Alameda Memoria. Parto entonces preguntándole a Felipe respecto a tu interés por Eloisa Díaz y por qué te pareció relevante trabajar su historia en este formato. Bueno, Eloisa Díaz es una persona muy importante para la historia del país, vista desde diferentes aristas. En particular, mi interés partió como desde un interés en el aporte científico que hizo Eloisa Díaz dentro de su área, en las ciencias de la salud, de la salud pública, de la biología. Ella hizo bastantes aportes a lo largo de su vida y dedicó prácticamente toda su vida a la protección de la infancia, a la protección de las mujeres, y realizó una tarea gigantesca durante más de... ella ejerció la medicina hasta pasados los 70 años, pocos años antes de su muerte. Entonces, hay una tarea muy grande que de alguna forma se ve eclipsada por el hito que construye el mito, que hoy en día es Eloisa Díaz de haber sido la primera mujer universitaria. Pero después de eso, ella tuvo un montón de otras etapas que son un poco menos conocidas, y el interés fue investigar primero, cuando este proyecto estaba partiendo, investigar un poco, ir a fuentes primarias, conocer en detalle quién fue Eloisa Díaz para saber la historia exacta que queríamos contar, y luego fue seleccionar algunos pasajes de esa vida para trabajarlas a través de este evento artístico, que sería la composición de un musical y medio metraje animado. Vamos a ir luego al formato, pero me encantaría preguntarle a Javiera respecto a tus propios descubrimientos, y poder también ponerle voz a Eloisa Díaz y a sus distintos desafíos, porque lo que vemos en el medio metraje es desde que está al borde de la muerte, ella misma, no, así empieza el medio metraje, y como ella empieza a hacer el camino a hacer algo absolutamente insólito, en ese momento que era querer estudiar en la universidad, y no querer estudiar cualquier cosa, quería estudiar medicina, todas las cosas que se le oponen al respecto, y luego todo lo que se le opone una vez que logra finalmente tener un título, y no puede ejercer, y ese es el camino que nosotros vamos viendo en el medio metraje. Javiera, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este personaje? Yo creo que, como decía Felipe, es un personaje sumamente destacado dentro de la historia en Chile, y me llama mucho la atención como su audacia, como a desafiar los parámetros o lo que se le exigía a la mujer en su época. Entonces, claro, fue un desafío súper grande respecto a todo lo que mencionabas tú, nosotros narramos su historia desde que comienza, entra a la universidad, tiene como todo este choque cultural, encontrándose con hombres o con otras mujeres que también están compartiendo en la misma universidad, y al mismo tiempo se da cuenta que eso también dentro de su vida va a generar un roce súper importante. Entonces nos lleva a hacer como varios lineamientos entre lo que sucede en el Chile de hoy en día y también el Chile de esos tiempos, así que, claro, es un personaje bastante audaz, empoderado. Sí, es un personaje que además tiene mucho donde entrarle. Ahora, antes de seguir con Eloisa Díaz, me parece que es importante, Felipe, que le contemos a nuestros auditores y auditoras respecto a lo que es Alameda Memoria, que es bajo lo cual se desarrolla este mediometraje de animación musical que nos cuenta la historia de Eloisa Díaz, porque no es tan obvio que compositores e intérpretes contemporáneos de música, en este caso, además, Alameda Memoria ha mezclado música de raíz con música clásica, es más o menos como la línea que ustedes desarrollan para contar, para traernos de vuelta ciertas historias fundamentales de nuestra historia. ¿Por qué desarrollar un proyecto como Alameda Memoria? Por la pasión que significan los hechos históricos. O sea, cuando partimos con esto, en el 2017, yo tenía una fijación incluso un poco obsesiva con lo que fue Clotario Bles, que fue el personaje sobre el cual se trató nuestra primera obra, y para mí resulta fascinante cómo tratar de entrar en la mente de personas como tan alejadas de la actualidad, como tratar de entender qué sintieron ante ciertos acontecimientos que en aquel momento quizás no se sabía que iban a ser hechos históricos, o que quizás muchas de esas personas en ningún momento pensaron que lo que estaban haciendo en aquel momento iba a tener consecuencias tan fuertes hasta el día de hoy. O sea, y eso mismo que uno veía en Clotario, después lo vimos con los personajes siguientes y con Eloisa Díaz también. O sea, a mí me resulta realmente impresionante, después de hacer una investigación, por ejemplo, sobre cualquier personaje, darme cuenta de que esos personajes transitaron por las mismas calles del centro de Santiago por las cuales uno hace su vida normalmente, y ver edificios patrimoniales que en algunos casos están en un estado bastante cercano al que estaban cuando Eloisa Díaz estaba viviendo, a mí me huele a la cabeza. No puedo dar una respuesta más racional que eso. Es una pasión muy intensa y uno, como los niños, trata de que algo que a uno le apasiona contárselo a otro, y en este caso la música es una excusa para tratar de hablar de historia, para interesarnos por la historia, tratar de divulgar acontecimientos que nos parecen interesantes, relevantes desde el punto de vista que sea, y esa pasión tratar de transmitirla, porque la historia, bueno, tiene muchos puntos desde donde interesarse, desde entender el presente a partir de hechos significativos del pasado, desde entender puntos de vista, entender la cultura, entender los gustos de personas que ya no están en este mundo. Es algo muy interesante porque finalmente da cuenta de la complejidad del fenómeno humano, de todas las formas que tenemos de relacionarnos y de cómo los acontecimientos van dejando consecuencias. Eso es muy interesante y podríamos hablar largo y tendido, pero eso es en resumen. Bueno, pero la gente puede ir a la página web de La Meda Memoria y ver cómo esa pasión de Felipe y de todos quienes componen este proyecto está ahí plasmada, ¿no? En estos tres proyectos ya, en Cantata por Clotario Oblés, que es 2017, Menéndez, Aguja y Caída del Rey de la Patagonia, que es 2019, que está en plataformas, estas dos. Si ustedes quieren pueden ir a Spotify, a Tide, a la Apple Music y escucharlas. Y ahora se suma, entonces, Eloisa Díaz, Ciencia Urgente. Y ahí te pregunto también, Javiera, como intérprete, ¿no? Porque es distinto, me imagino, cuando uno tiene que preparar un concierto en donde va a ser un opus, ¿cierto? O va a ser un requiem. Estoy pensando en como el tipo de repertorio clásico, más bien que tienen que trabajar desde ahí, desde el conservatorio de nuestra universidad, ¿no? Y es muy distinto cuando tienes que hacerte cargo de contar una historia que, por un lado, es verídica, es parte, ¿cierto?, de los relatos que nos constituyen como país. Y, por otro lado, también hacer llegar la obra y la vida de un personaje tan importante como Eloisa Díaz y tan inspirador, potencialmente. ¿Cómo eso cambia, o no? No sé, cuéntanos la manera en que tú te acercas a tu trabajo como intérprete. Es que, aparte de nosotros trabajar dentro del conversatorio, muchos también participamos como del mundo popular. Yo, en mi caso, también canto en la Chile Big Bang, entonces también me dedico un poquito a lo que es el área del jazz. Pero, claro, el desafío que se nos planteó aquí como intérprete es acercarnos un poquito a lo que es el teatro musical. Y en este caso es muy particular porque tenemos que darle voz a una animación, ni siquiera es como que yo, con mi rostro, intente como actuar, interpretar. Así que, frente a este desafío, me lo tomé muy desde una perspectiva tímbrica, como qué haría yo como Javiera, como para poder interpretar a este personaje. ¿Qué cruces puedo hacer entre yo y Eloisa Díaz? Así que, frente a ese desafío, se me solicitó una Eloisa Díaz joven, luego una Eloisa Díaz más madura, como más curtida, ya enfrentándose totalmente a la dureza de la sociedad. Así que, en ese sentido, creo que ha alimentado bastante mi práctica y me ha acrecentado bastante mi interés sobre esta área en particular, el teatro musical. Claro, porque lo que la gente se va a enfrentar cuando vea Eloisa Díaz, Ciencia Urgente, es a un animación, es un mediometraje de animación, pero que está cantado. No hay diálogos. Todos están ahí musicalizados. Es el trabajo que ha hecho el compositor Felipe Sandoval, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Y, Felipe, para terminar, ¿no? Yo hablaba de que ustedes, como la media memoria, han desarrollado estos dos espectáculos previamente. Gracias. 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 Díaz. Díaz estaba tan precarizada que que debió acudir a estos a estas organizaciones, pero también durante los primeros años de egreso de Eloisa Díaz, el discurso incluso en su tesis de es un discurso abiertamente feminista y eso se ha tratado de blanquear un poco los años posteriores a ella. Entonces, como que Eloisa Díaz tiene varios vínculos con el mundo popular que pudieron ser circunstanciales, pudieron ser ideológicos, motivaciones personales. Eso queda a las interpretaciones. Nosotros tenemos la nuestra y está planteada en nuestra obra y y ese esos vínculos, además, con la escena de extrema insalubridad tiene tiene correlato con la actualidad en que el COVID nos obligó a volver a poner en en perspectiva de relevancia lo que es la ciencia, lo que es la divulgación científica, lo que es la prevención y la salud pública en general, que son puras áreas con las que Eloisa Díaz trabajó durante toda su vida. Claro que sí, desde esos dos lugares, a mí me parece que es tremendamente contingente este trabajo, por un lado, desde la ciencia, la medicina y el rol que tiene para salvaguardar nuestras vidas, ni más ni menos, y también la inequidad respecto al acceso a a todo aquello, pero también, por supuesto, el feminismo, ¿no? Yo creo que a las feministas contemporáneas nos hace muy bien saber que, como dicen, nos paramos en hombros de gigantes y que hubo antes de nosotras, mucho, mucho antes, mujeres increíbles que desafiaron todo, como Eloisa Díaz, y por lo tanto, les dejamos invitados mañana a las dieciocho horas en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el campus, Eloisa Díaz, que está ahí en independencia mil veintisiete, es gratuito, solo se solicita pase de movilidad para quienes quieran ir y ver en pantalla grande el estreno de esta esta este mediometraje, Eloisa Díaz, ciencia urgente, y quienes no lo logren, el sábado a las diecinueve horas se realiza un estreno digital en alamediamemoria.cl, es solo ese día a esa hora, ¿No? No es que va a quedar ahí que después se va a poder ver, no, hay que agendarse. Exacto, y después, sí, exactamente, va a ser solamente en ese momento y luego va a haber una serie de otras actividades hasta septiembre, vamos a tratar de llevar esta obra a lo más espacios posible. Perfecto, bueno, vamos a felicitar entonces y a despedir a Felipe Sandoval y también a la cantante Javiera Cortés, quienes han sido parte de el equipo que ha hecho este mediometraje lo hizo a Díaz, ciencia urgente, y nos vamos a ir a la pausa escuchando parte de ese trabajo, que esté muy bien y que les vaya estupendo en los estrenos. Nosotros vamos y regresamos.